Muy buenos días, un aviso especial por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Una zona de perturbación con el 50% de probabilidad a convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas se encuentra afectando la península de Yucatán con efectos de tormenta, vientos de moderada intensidad que posiblemente den origen a oleaje que alcance hasta los 2 metros de altura justamente sobre costas de Quintana Roo y Yucatán, además acompañados de actividad eléctrica hacia lo que es la tarde-noche. Se mantendrá en vigilancia dicho sistema por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, hacia la parte oriental del Océano Atlántico, esta madrugada se ha desarrollado la tormenta tropical Erin que debido a su localización no afecta costas nacionales, sin embargo el Servicio Meteorológico Nacional mantendrá vigilancia sobre dicho sistema. Si ustedes requieren de mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web o bien seguir los avisos de vigilancia a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias.